Y otra vez, con más fuerza, el Grupo América, así Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, puedo fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa y va de mi cuerpo Ya estoy cansado de te quiero y de los mil te amo Que me envías en cartas Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la dura, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven tú mi amor Ya estoy cansado de te quiero y de los mil te amo Ven, dos mil te amo, que me envías en cartas Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú y alárgame la vida, ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame 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 la vida, ven tú Gracias por ver el video